Miren, amigo estilograta, antes, antes me refiero a hace muchísimos años como cuando yo nací, el asunto del fitness y de mantenerse en forma no era tan importante como hoy en día, le voy a explicar por qué, porque caminábamos mucho, porque cuando niños jugábamos en la calle, de todo, en las escuelas nos obligaban a practicar algún deporte, de hecho, deporte era una clase, era una de las tantas materias que se llevaban en la escuela y había que practicarlos toda la semana, pero además en las casas, en el barrio donde uno vivía, en la colonia donde uno vivía, siempre había un parque o una cuadra en donde se practicaba un futbolito, un tochito, una patinada o un paseo de bicicleta, eso ya no se puede hacer hoy en día, infortunadamente las condiciones han cambiado, y no vamos a hablar de política ni de seguridad en nada de eso, pero han cambiado las condiciones, entonces han surgido los gimnasios donde se practica el fitness y es muy importante que lo practiquemos, porque si bien cuando éramos niños, los que fuimos niños en los años 40 y 50, no necesitábamos ir al gimnasio, hacíamos todo esto en la calle, hoy por hoy ustedes desde chicos o desde jóvenes necesitan hacerlo en un gimnasio, yo también tendría que ir a un gimnasio para poder tener y sostener una figura buena y una buena salud corporal, eso es muy importante, porque a una buena figura y a una buena salud corporal corresponde una mente sana, como dijo el que lo dijo, mente sana en cuerpo sano. Muchas personas se sienten mal por querer y no tener un cuerpo esculpido, una buena apariencia y un rendimiento físico, pero no hacen nada para conseguirlo, comenzar no es difícil, siempre y cuando tengas un verdadero interés y una voluntad de hierro, he aquí algunos tips para iniciar el camino fitness. Ejercítate diariamente. Haz ejercicio todos los días al menos durante una hora, no tienes por qué matarte del gimnasio corriendo, usa aplicaciones que te enseñan a calentar y hacer series de ejercicio para principiantes desde casa, empieza poco a poco. Come sanamente. El comer sanamente también significa tener una dieta equilibrada, así que no te prives de la glucosa o las grasas animales sin antes ir con un experto. Las frutas, verduras, carnes magras, mariscos, son lo mejor que uno puede comer cuando se pone en forma. Registra tus calorías. Haz un seguimiento de la cantidad de calorías que comes al día, ello te será útil para planificar tu rutina de ejercicio. También registra lo que ingieres al día, así podrás controlar tu buena alimentación. Duerme bien. Es importante que duermas lo suficiente para recargarte de energía. Duerme entre 6 y 8 horas. Esto mantendrá tu cuerpo activo y despierto todo el día. Si sientes sueño o cansancio, toma una siesta de solo media hora. Esto te ayudará a descansar. Mantente motivado. Es una clave importante para todo aquel que esté interesado en el mundo fitness. La constancia es la clave del éxito, pero el mantener una mentalidad positiva con metas fijas te ayudará a obtener ese cuerpo deseado. Estos son nuestros consejos. ¿Te gustaría iniciarte en el fitness? Eso es todo lo que tenemos que decir hoy por hoy acerca de las cosas que nos hacen tener mejor estilo. Estilócratas se trata justamente de eso, de tener estilo. No se nos olvide. Hay que tener estilo para todo. Muchas gracias por su atención, amigos. Y espero verlos en la próxima. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomenlo acá.